Hola amigos y amigas de clan arte. Gracias por estar viendo este nuevo vídeo. Esta semana traemos 25 de las mejores pinturas del gran pintor Vincent Pango. Antes de comenzar te recomendamos suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de los vídeos que estamos subiendo semanalmente. Dicho esto comencemos. Vincent Pango nació el 30 de marzo de 1853 en Holanda y desde muy pequeño fue un niño inquieto que le llamaba mucho la atención los dibujos. En su adolescencia comenzó a trabajar en una galería de arte, es en este lugar donde creció su amor por la pintura y las artes. Años más tarde se centró en la religión y se convirtió en pastor protestante y se trasladó a Bélgica como misionero, en su tiempo libre, por diversión dibujaba a la gente del lugar. Aprovechando su paso por Bélgica, se matriculó en la Academia de Bellas Artes de Bruselas en 1880, donde estudió dibujo y perspectiva. En 1886 se mudó a París donde continuó desarrollando su arte, gracias al descubrimiento del impresionismo y acodearse con los artistas del momento. En 1888 viaja a Arles, Francia, en búsqueda de la luz mediterránea y la naturaleza de los colores puros. A causa de varios trastornos físicos y mentales, Van Gogh ingresaba periódicamente a un sanatorio mental. Durante sus internamientos pintaba numerosos cuadros en los que predominan los remolinos y los efectos pictóricos en árboles y cipreses. A pesar de su delicado estado de salud, Vincent realizó unos 1600 dibujos, además de 900 cuadros, entre ellos 27 autorretratos. Debido a su condición psiquiátrica al terminar su inquietante obra Cuervos sobre el Trigal, Vincent se suicida de un disparo en el estómago. El artista fallece el 29 de julio de 1890 en brazos de su querido hermano Theo. Lamentablemente la grandeza su obra no fue reconocida en vida, solo tras su muerte en 1890 se realizó una exposición retrospectiva. Actualmente se le considera como uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. En 1973 se inauguró el Museo Vincent Plango en la ciudad de Ámsterdam donde se encuentran muchas de sus afamadas pinturas. Aquí les compartimos las imágenes de 25 de sus mejores obras donde podemos apreciar su gran legado. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!